Se nos vienen las semifinales de la Libertadores y es tiempo para hablar de Botafogo y este informe sobre el rival de Peñarol buscando un lugar en la final de la Copa 2024. El equipo brasileño, fundado en 1904, juega en el estadio Nilton Santos en la ciudad de Río de Janeiro y es entrenado por el portugués Arthur Jorge, que ha llegado al club en abril de este año sobre 42 partidos dirigidos. Ha ganado 24, empatado 11 y perdido 7. 62 goles a favor y 35 en contra es el registro al tal momento de Botafogo con Arthur Jorge como entrenador. Las semifinales se jugarán el próximo jueves 23 en Río de Janeiro. La vuelta será en Montevideo el 30 de octubre. Botafogo tiene apenas 6 participaciones en la Libertadores. En 3 llegó a las semifinales, incluyendo esta de 2024. Nunca jugó la final de la Copa porque en el 63 y en el 73 se quedó en el camino en esta etapa de la Libertadores. Sobre 60 partidos jugados por Copa ha ganado 27, empatado 15 y perdido 18, siendo un muy buen local con 21 partidos ganados sobre 30 y un flojo visitante con apenas 6 triunfos en 30 juegos disputados. Con Peñarol se enfrentaron dos veces en la edición 1973 de la Copa, ganó un partido Botafogo y el otro terminó empatado. En cuanto al Brasileirao, el equipo de Botafogo está primero actualmente, 61 puntos en 30 fechas. Y para tomar como referencia, Flamengo marcha cuarto con 51 puntos en esta competencia. En cuanto a la Libertadores 2024, el equipo de Botafogo llega desde fases previas. Eliminó en fase 2 a la Aurora de Bolivia, empatando 1 a 1 en tierras bolivianas y aplastando al equipo de Aurora 6-0 en el Nilton Santos. En fase 3 venció a Red Bull Bragantino en la ida y empató ante el equipo de Braganza en la vuelta 1 a 1, clasificando por puntos en este caso. Integró el grupo D que ganó Junior de Barranquilla por diferencia de goles. Botafogo terminó con la misma cantidad de puntos que el equipo colombiano, 10 unidades, ganando 3 partidos, empatando 1 y perdiendo los otros 2. 7 goles a favor y 6 en contra, el registro del equipo brasileño. En octavos de final, eliminó a Palmeiras, a quien le ganó en la ida 2 a 1 y empató en la vuelta en un partido muy emocionante y que no se definió hasta último momento 2 a 2 por cuarto de final. Fue empate en Río de Janeiro 0 a 0 con San Pablo y 1 a 1 en el Morumbí, clasificó Botafogo por penales ante el tricolor paulista. Para hablar un poco de las fortalezas y las debilidades de este equipo, como puntos positivos, la presión agresiva tras pérdida que tiene es muy importante. A la hora de marcar va con toda la pelota, siempre con 2 o 3 jugadores presionando a la misma una vez que pierde la posición. Tiene una construcción de juego muy variada y una capacidad goleadora muy interesante. Dentro de sus debilidades, es un equipo que baja el rendimiento si no consigue los objetivos rápidos. Son 15, 20 minutos donde da todo y a partir de ahí empieza a aflojar y no logra un dominio consistente a lo largo del partido. Por momentos uno dice, esta va a ser una noche larga porque nos van a matar a pelotazos. Y en otros momentos uno cree que tiene el partido bajo control porque parece que Botafogo se toma algunos descansos durante el juego. Otra característica que le he notado es que baja sus rendimientos en los segundos tiempos donde los rivales han aprovechado para poder asediarlo y conseguir algún resultado que lo pueda favorecer. Para hablar de la formación base de este equipo, John Víctor es el arquero. Víctor Vitinho juega en el lateral derecho. La saga está integrada por Bastos y Alexander Barbosa. Alex Telles juega en el lateral izquierdo. Freitas y Gregore en la mitad de la cancha. Ese doble cinco son dos sicarios. Eso la verdad, tremendo cómo mete pata ese doble cinco. El tridente de volantes ofensivos o los tres cuartistas, como le dicen los españoles Luis Enrique Zavarino y Tiago Almada. De cada pueblo un paisano. E Igor Jesús, delantero de la selección brasileña, el igual que Luis Enrique. Que completan la base de este equipo de Artur Jorge, que cuando uno va a las características de juego, tiene la típica salida 3 más 2 desde el fondo con el volante central, que puede ser Gregore, que se hunde entre los dos zagueros que se abren para iniciar el juego. Laterales bien abiertos que intentan darle amplitud al equipo. Progresión con pases cortos, desmarques de los volantes ofensivos que muchas veces se meten en cuña entre el lateral y el zaguero rival, mientras Igor Jesús intenta desfijar a alguno de los zagueros. Eso provoca el hundimiento del bloque del equipo rival. Tiene muchos movimientos de atracción para luego atacar el lado contrario. Y mucha velocidad en la transición defensa-ataque. Para explicar estos movimientos de atracción, básicamente lo que hacen es mover la pelota sobre un lado de la cancha y sueltan al lateral o a alguno de los extremos como para quedar libre. Y una vez que el equipo rival pasó casi el eje de la mitad de la cancha o el eje central de la cancha hacia un lado, sueltan a uno de los laterales para aparecer por sorpresa en el otro. Simplemente como para mencionar, después haré un video analizando a Botafogo, cruzándolo como Peñarol y viendo algunas otras características. Es muy interesante los pases cruzados que mandan. Atacan mucho al segundo palo, ya sea a espalda de los laterales, en el momento que el equipo está en un bloque medio, como también una vez que atacan, buscan esa zona para atacar y han conseguido muchos goles tirando pases cruzados, muchas veces por parte de Thiago Almada o de Luis Enrique para el ingreso del volante que cae por el lado opuesto, ya sea para definir él o para meter un pase de la muerte dejando a alguno de sus compañeros de frente al arco para rematar la jugada. Realmente es un equipo muy interesante, muy compacto. Creo que a nivel de juego muestra cosas mejores que Flamengo, pero claro, veremos cómo se puede cruzar en el análisis con Peñarol, cosa que haré en algún video más adelante. Simplemente para contarles la encuesta que viene estando disponible aquí en la pestaña de Comunidad del Canal. Hay un sesgo bastante importante de hinchas de Peñarol sobre más de 900 votos, casi 1.000 en realidad. El 36% cree que Botafogo va a ganar este partido de ida y el 51% cree que lo va a hacer Peñarol. El otro 13% dice, como dice Romario, en Pachi. Pero bueno, así están las cosas. Eso es lo que dice la encuesta. Yo no puedo andar toqueteando los números porque los maneja el señor YouTube. Espero que les haya gustado este breve informe sobre Botafogo. Yo seguiré haciendo este tipo de informes de la manera más ágil posible. Va a no poder ir a mucho para que no queden videos muy largos. Y después estaré haciendo el cruce de los dos equipos sobre esta segunda semifinal que tendremos de Copa Libertadores de América. Previamente se va a jugar el partido entre River Plate y Atlético Mineiro. En realidad el equipo brasileño será local en el primer partido. Y habrá mucho más para hablar de estas semifinales de la Copa Libertadores de América. Les agradezco que me acompañen en este video con sus comentarios, con el me gusta. Y si no le hicieron hasta ahora, la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.